Cristo Bueno, como ya saben hablaremos de Badabun Badabun es fake, no son reales La verdad es que como ustedes saben Badabun es un grupo mexicano Y la verdad es que son más fake, más falsos Increíble, tienen 20 millones de suscriptores 20 millones, correcto Pero que pasa, es increíble Hace 7 horas ellos subieron un video Y YouTube no es que actualiza cada 24 horas los videos Sino que con constancia se reconoce las diferentes IP Y bueno, pueden apreciar los views que tienen Resulta que, increíble para que tengan 20 millones de suscriptores Tienen muy pocas views Ejemplo hace 22 horas, 329 mil visualizaciones O sea, eso no es nada para 20 millones de personas Supuestamente Es un claro ejemplo de que De que Badabun utiliza lo que son bots Y no vayamos tan lejos Vamos a, ejemplo este video Mira por qué no debes obligar a tus hijos Bueno, no sé qué será el título Pero miren, tiene 38 mil visualizaciones Y fue hace 7 horas Vamos, 20 millones de suscriptores No estamos hablando ni de 5, ni de 7, ni de 10 Estamos hablando de 20 millones de suscriptores Es increíble que esta gente de Badabun Sean tan falsos, tan fake Y sobre todo cuando un youtuber pequeño Habla mal de ellos Vengan y lo silencian Ya inclusive vi un video de Dross Y vi que se quejaba de lo falso que son De que dan información completamente falsa Y caen tan bajo Que son un grupo De más de 5 personas Y ni siquiera hagan una buena investigación Para un video Sino que ellos caen en el amarillismo De, no sé, de ver lo más pronto posible De ganar views Y la verdad es que esto es el colmo de los colmos Como esta gente de Badabun La verdad es que es increíble Inédito y no creerlo O sea 20 millones de suscriptores Y que tengan tan pocas views O sea, tienen que llegar Y ah Y lo más épico Que este video de aquí Yo hablé con esta persona que está aquí Que próximamente voy a subir otro video Y espero que querido Badabun Si está haciendo esto No me silencie Vi un video de este tipo de aquí Que se llama Abdul Che Resulta que sí Che era el lobito Bonito y todo Y supuestamente al tipo Que sí Que eso Y que lo engañan Y puro cuento Es mentira Completamente mentira Él es un actor Y pueden encontrarlo en Facebook Como famoso Abdul Abdul famoso Abdul famoso está En Facebook tiene dos fanpages Si es que no me equivoco Serán dos o tres Y bueno También está su perfil original Y tengo las conversaciones Completas Que esta serie que se llama De Badabun Exponiendo infieles Es falsa Le han pagado a él Y le han hecho firmar un tratado Un acuerdo De que supuestamente Él no puede decir nada Y bueno Él me dijo eso Me confesó Justamente Porque yo le envío un capture De que antes De que grabara el video Este tonto Este negrito de aquí Había dicho que sí Que iba a grabar Y que ya estaba listo Pero no había dicho Que iba a grabar con Badabun Entonces esa foto Se viralizó Y justamente Es él Es ineditamente él Y Está Su carga está en ascenso Y justamente Badabun lo contrató Para el video Supuestamente De que De que se llama La serie que se llama Exponiendo infieles Es completamente Falso eso Y por favor Ya Badabun Dejen de engañar a la gente Vean que aquí Ya vi el video Es el La serie se llama Exponiendo infieles Y es el episodio 12 El tamaño importa Vamos a que Obviamente que todo mundo Utiliza clickbait Pero esta gente Va más allá del clickbait Utilizan Títulos amarillistas Por así decirlo Y la verdad Es que tenía que decirles eso 20 millones de suscriptores Y vean Vean Este de aquí Se viralizó 5 millones Está bien Son muy bien para los 20 millones Pero esto de aquí O sea Hace Hace 7 horas 38 mil Views 38 mil Ni siquiera son 100 mil Sabes Es increíble Increíble O sea Ni siquiera el 1% De 20 millones O sea No te ve nadie Badabun O sea Increíble que pongas Estas palabras De otros youtubers Como los Drogs Que vienes y le dices Que el ha dicho Que Ha dicho en un video Que el Que el cree en los viajeros En el tiempo Y que por aquí Vale Y bueno El se queja Se queja de que esta gente Utiliza bots Y es correctamente cierto Veanlo Aquí están No sean ciegos amigos Los invito a no consumir Contenido basura Limpi sin ustedes mismos Vean otro tipo de personas Sigan canales Que los vayan a instruir Que les de No se Alguna especie de tutorial De como construir algo O que comer O que tipo de ejercicio hacer Pero no vean Este tipo de gente basura Ejemplo miren Hace 22 horas 329 mil Bueno es reconocible Sabes De los 20 millones 20 millones bro O sea 20 millones Y esto de aquí Hace 7 horas 38 mil O sea En que cabeza En que cabeza Utilizan mas que Bots O sea Y de paso Los comentarios Son poquísimos En los recientes vídeos Así Entonces lo que yo Les indico amigos Es eso O sea Por favor Esta gente Es falsa Es un grupo De personas Que han inventado Este cuento De Badabun No son ningún movimiento No son los dueños De nada Solamente quiero Decirles lo mejor amigo Y no se olviden Comentar Y taguen a Badabun Hasta decir basta En serio Son fake No son fake No son fake